Un beso te quita el sueño cuando pareces dormida Que enciendas con tu mirada la luz de la vida mía Que el corazón se me estalle cuando me toques en la rama Y la piel se me derrida con tu piel enamorada Que el beso no llueve al cielo, orando estos sentimientos Que se enfanda una caricia gritando a los cuatro vientos Que llamo con ese cuero como loco en una nueva Que cuando no estás conmigo la tierra se acelera Tus manos y tus besos me lleven a lo que siento Un ángel que anubre el sueño, disteque este sentimiento Buenas noches Miami Esa mano arriba, Venezuela, Colombia por favor Que me anubre el sueño, que me robe las comillas Que volvamos a ser niños jugando a las escondidas Que bailemos en las calles, que me robe tu la calma Y la piel se me derrida con tu piel enamorada Que el beso no lleve al cielo, esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera Hace algún tiempo que he perdido la razón Y aunque busco no lo encuentro una explicación A eso que me está pasando, que me está precipitando Que me exige una solución Y cada vez que lo presiento lo analizo Y lo siento y siempre busco una explicación Busco y busco y no lo encuentro Y todo lo que llevo dentro se convierte en una gran confusión De que me sirve hay que me quiera De esa persona que no quiero que me quiera Si la que quiero hay que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Además de ser linda Me cambiaste la vida y la forma De empezar a sentir, decir las cosas y las malas costumbres que tenía Eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento Ay tú eres la que me inspira, la que mi alma indica Y por eso es que te quiero, que te adoro Y cada momento el corazón me grita Y eres la dueña de mis sentimientos Que dejarte no lo haré de nuevo Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la villa Porque si ella al lado es la mujer que ama y te quiero Más que leo a la dueña de su vida Más que nunca la mujer es porcelana Se me trae en ti y me da una emoción Se me acelera hasta el corazón Es tan extraña la situación Porque después yo sé ni quién soy Mi mujer es mi amor Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la villa Porque tiene al lado a la mujer que ama Si no a no entender Que pasan noches ya sin él Como desde que fuera mío Definitivo yo no sé Una semana y será un mes Que pasan días y me muero Inspirando en el pasión Y ya no quiero ser Tan de bien como el fiel Cuando la tormenta se ha ido Ya no sobra y es así Sin tu calor No te pido que traigas flores Tampoco que me descompones Yo solo quiero una caricia Que me digas que tú me quieres No te pido que te confierta Ni que prometa ni que reza Yo solo quiero que me digas Que no hay música que más admirar Eso se llama cumbia colombiana Pero para que suene a cumbia Ustedes tienen el instrumento más importante Y se llama palmas Y todo el mundo ¿Cómo dice? ¡Che! 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 Con lo que tenga arriba La botella El vaso La copa Y viene ese acordeón En forma de piano Y eso dice que ¡Díselo Diego! ¡Díselo Diego! Atrévete Salte del closet Tápate Quítate El esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Monte Hyper Préndete Saca de chispa Al estartel Préndete En fuego Como un lighter Sacúdate Al sudor Como si fuera Un white Que tú eres Callejera El street fighter Cambia Esa cara De seria Esa cara De intelectual De enciclopedia Que te voy a inyectar Con la bacteria Pa' que de vuelta Como machine de feria Esa cojita Intelectual Dicen que tiene El área abdominal Que va a flotar Como fiesta patronal Que va a flotar Como palestino Yo sé que a ti Te gusta El pop rock latino Pero este reggaetón Se te mete Por los intestinos Por debajo de la falda Como un submarino Y te saca Lo del indio Martino Porque ya tú sabes Eita pa' ramos Mamá En el nombre de Agüe Juana No hay más nada Para nada Que yo te voy a mentir Yo sé que yo también Quiero consumir De tus penejil Y tú viniste Amazónica Como Brasil Tú viniste Amazala Como Gil Tú viniste A beber Cerveza de barril Tú sabes Que conmigo Tú tenés Cerveza de barril Cogele el trick Que esto es fácil Que esto es fácil Esto es un mamey Que importa Si te gusta Green Day No importa Si te gusta Coldplay Esto es directo Sin parar One way Yo te lo juro De que por ley Aquí la colombiana Saba en karate Ella cocina Procete Tápate Quítate El esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate Junte Páiter Préndete Sécale chispa Al estarte Ténete en fuego Como un lighter Te acusa tan sudor Como si fueras un wafer Que tú eres Callejera Street Fighter ¡Gracias! ¡Gracias!